En realidad en vacaciones todo el mundo necesitaba de ese recreo, así que seguramente han tenido más que motivos para descansar y disfrutar de este tiempo de vacaciones. Y ya ahora sí, retomando la actividad escolar, así que hoy es nuestro primer día. ¿Hubo muchos ingresos? ¿Chicos nuevos? Bueno, este año tenemos algunos ingresos en nivel inicial, perdón, en nivel primario. Y dentro de lo que es el nivel secundario, en esta época del año en general, se producen pocos ingresos porque de haberlos, recién en el segundo trimestre del año se producen. Tenemos algunos cambios de domicilio y ese tipo de cosas que generan movimientos dentro de las escuelas, pero no un número significativo. Bueno, como toda institución educativa, las inscripciones tienen un marco legal. Entonces, bueno, hay alguna documentación a presentar que tiene que ver con documentación básica de los estudiantes, sumado a la ficha médica, que también es un aspecto a considerar año a año. Y que sirve también para hacer un control anual de justamente la salud de los estudiantes. Y con respecto a otra documentación, no, en realidad es esta, es la documentación que se pide en todas las escuelas. Entonces, se pone un día, que en general es anterior al inicio de clases, pero bueno, luego suele suceder que hay papás que no pueden acercarse en esa fecha y suelen acercarse una vez ya iniciado el ciclo escolar. Pero bueno, tampoco hay dificultades con eso y se puede ir haciendo. Hablando de los costos, ¿qué salía la inscripción y la cuota mensual? Nosotros no tenemos cuota, nuestra escuela es una escuela constituida por una asociación, es sin fines de lucro, no se hace un pago mensual de cuota y la inscripción también es gratuita. Lo que sí, a veces los papás, sí se les pide una colaboración mensual, que en realidad es para gastos nuestros, administrativos y de mantenimiento del edificio, pero es un aporte voluntario, no tenemos una cuota mensual. A la hora de ingresar, ¿los chicos tenían alguna lista de útiles escolares? ¿Qué se les ha pedido en este inicio? Lo básico que se pide en todas las escuelas, los cuadernitos, los lápices, la goma, la mochila, nosotros no tenemos libro de texto, con lo cual trabajamos con recursos del medio, así que los útiles son los útiles escolares básicos, tanto para el nivel primario como para el nivel secundario. En este momento de inicio, que se han encontrado en la escuela, se han encontrado seguramente con muchas problemáticas de la familia, ¿qué es lo que estaría necesitando la institución? Nosotros como escuela, siempre lo digo, tenemos las necesidades de una casa grande, el mantenimiento básico que tiene que ver con lo edilicio, que tiene que ver con los servicios, siempre estamos generando algún tipo de recurso a través de eventos de recaudación de fondos y lo que pedimos es justamente que nos acompañen en ese tipo de situaciones, en donde toda la escuela y toda la comunidad educativa está abocada a un objetivo en particular. Nosotros hace muy poco tuvimos la posibilidad de participar de los carnavales, en donde tuvimos un buffet, bueno, asistió gran parte de la comunidad ese evento, entonces pudimos hacer una buena recaudación que nos permite iniciar el año con un cierto respaldo y seguramente vamos a estar organizando algún otro evento en el cual los vamos a convocar para socializarlo. Así que, bueno, en principio eso y bueno, agradecidos de que estén hoy aquí con nosotros iniciando la actividad.